Y que es el arte, me pregunta un invidente Incapaz de contemplar lo que la vista es evidente Y como debo distinguir al puro del que miente Dile adiós a tu confusión porque arte es lo siguiente Toda creación que contiene una expresión sentimental Aquí podríamos distinguir entre el ficticio y el real El primero a mi juicio yo no lo considero tal Pero ya hablaremos de eso, es harina de otro costal De repente a mi costado aparece un iluminado Interrumpiendo el curso del discurso recién iniciado Con la mala educación de ni siquiera alzar la mano Arrogante y delirante como la lluvia en verano Arte son las letras, la A, la B, la C Las palabras y los números hasta los días del mes Arte son las nubes, la tierra, la vida pues Arte es la naturaleza y arte es todo lo que ves Decir que todo es arte es negarlo, pero al revés pues Si todo es arte quiere decir que nada lo es Será mejor que madures ese mugido de res Y vuelvas cuando tengas un argumento de interés No puedo creerlo, que sujeto tan descarado Debe estar intoxicado, simplemente es un tarado Pero no viene el botella y hasta me hubiera asegurado De buscar indicios de algo que justifique su estado Después de un largo rato analizando lo pasado Debe ser un inconsciente, pensé, apesadumbrado Bajo esta oscura inconsciencia el arte será mancillado En nombre de la decencia de instalar el alumbrado De pronto el invidente reanuda su inquisición Y a través de sus preguntas salgo de mi ensoñación Dispuesto a llevar a cabo mi indispensable misión Cuando oigo esa artista que el que canta una canción Dijo el chico confundido, precediéndome al arido Pues sentí como si sus palabras me hubiesen mordido ¿Cómo te atreves a decir semejante estupidez? Y escupir de esa manera el arte con tu insensatez El chico me miró asustado, intenté ser condescendiente Le dije no pasa nada y traté de mostrar los dientes En tu fértil inconsciencia mi voz será la simiente Que una vez madure polinizarás a los siguientes Así mi palabra sea un fin y un inicio Y se acaben los que mienten y los que dan auspicio Voy a sentar los pilares y acabar con su vicio Seré la piedra angular de este eterno solsticio Te explico chico, arte es lo que dije anteriormente El que practique lo opuesto y diga que ese artista miente No se puede hacer arte desde una expresión inconsciente Y quien piense lo contrario simplemente que lo intente Ahora bien, si bien el arte es una consciente expresión Una cosa es hacer arte y otra su interpretación No podemos ser tan burdos en nuestra comparación Y decir que es tan artista el pintor como su creación Artista es el que crea arte, por favor respeta Y no lo metas en el mismo saco del que lo interpreta Pues está claro que crear y reproducir no es lo mismo Independientemente de la ejecución y el virtuosismo Conozco un hombre que toca el piano de modo inhumano Incluso pareciera que tuviera nueve manos Sus dedos se mueven por el teclado como un rayo Y dicen que jamás le han visto cometer un solo fallo Se dedica a tocar obras de grandes compositores Y sin duda sus versiones para mí son las mejores No hay solista como él, ni futuros ni anteriores Que consiga abrirnos a la música como las flores La gente que lo oye presencia algo milagroso Y tiende a llamar artista a este pianista habilidoso Lo cierto es que se equivocan en su juicio estrepitoso Pues tan solo es un intérprete así sea el más virtuoso No hay nada de sonroso en esto, eso es evidente Simplemente delimito y cito lo que es diferente Pues este falso concepto es un precepto recurrente Que a partir de ahora no confundirá al que me es oyente Y que tan ligado está el arte con la belleza Absolutamente nada y ahí reside su riqueza Quienes piensan que lo bello es su sello me dan pereza Incluso le achacan aquello la imparcial naturaleza Por mí pueden fingir que es su rey y llamarle alteza Mientras dejan que la mano de ese tirano les beza Pero tal sofisma es una muestra de indelicadeza Similar a sentenciar que el hombre libre es el que reza Para aquellos de aguda sordera yo se lo repito El arte no tiene por qué representar lo bonito De hecho si lo representa cumple el primer requisito Para no ser arte sino interpretación lo que cito Si crear y reproducir no es lo mismo como has dicho ¿Qué pasa si un pintor pinta de forma realista a un bicho? Ya lo expliqué en el ejemplo del pianista versus antes Que malta si son pintores, escultores o cantantes Quien se cree artista por plasmar lo que las pistas dan Es como el que se cree poeta por recitar un refrán Como el que se pone una capa y se piensa Superman Pues los hechos son los hechos, todo lo demás afán Pero no es lo que criticas lo que tú haces en verdad Pues tus versos son puras expresiones de realidad En efecto, como dije antes, insolente amigo Expresiones mías son y refuerzan lo que digo Entonces maestro, ¿no es Dios el mayor artista? Seguramente sí, qué lástima que no exista No te creas lo que sale en la Biblia y en las revistas Ni siquiera de la boca que canta sobre esta pista ¿Qué pasa si un artista interpreta lo que es ajeno? Deja de ser un artista, entonces cállate te ordeno No deja de serlo, aunque de serlo no es uno muy bueno Pues no le haría falta hacerlo si el propio le fuese pleno Artista es el que hace arte, no es tan complicado Y de arte ya hemos dicho antes su significado El artista puede interpretar, pero somos realistas Un intérprete no siempre va a poder ser un artista Pero hay un tipo de virtuoso más maduro Que no se encuentra ninguno de los dos lados del muro Aquel que interpreta su propio arte, ten por seguro Que no hay caso de artista ni de intérprete más puro Me siguen, espero estar siendo claro ante ustedes Y acelere un poco el paso alguno por si es que no puede comprenderlo Pues esta obra no es más que lo que antecede No me pidan que aminore la marcha, frene y me quede Concluyo con una sentencia y un punto y aparte Y es que solo una conciencia es capaz de crear arte Así sea tecnológica, terrícola o de Marte Cuanto más consciente, más artista, debo de aclararte Y quien no acepta el azar, en busca de otra deidad Llegará a llamar artista, incluso la aleatoriedad Como a la naturaleza, menuda barbaridad Asociar sentimiento y conciencia con casualidad Cuéntame del arte todas sus intimidades Pues tu boca nunca enuncia una renuncia a las verdades Como última curiosidad desearía que me aclares ¿Cuál dirías que sería el más grande de sus pilares? Yo digo que la coherencia es el pilar fundamental Tanto la del propio artista como su obra individual Sin ella su cuerpo no se sostiene, cual animal Al que le ha sido arrancada la columna vertebral Así sea una coherencia que no se oculte a la vista O la más privada charla entre la obra y el artista Inentendible al resto, incluso al más sagaz que insista Y no alcance el extraño a esfrutar la más leve pista Y de más está decir, como máxima y sentencia Que gran parte de un artista se mide por su coherencia Pero son más los factores, así que tengan paciencia Que en futuras obras plasmaré su forma y apariencia Tras esto el invidente se movió de lado a lado Y consciente de su inconsciencia me miró ruborizado Pues creyó no tener vista hasta que subo percatado De que siempre la tuvo y mantuvo los ojos cerrados ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!